hola papus de youtube hola papus de youtube aquí estoy en otro vídeo de clash royal por fin un vídeo de clash royal que había subido otro vídeo y lo borré pero aquí tengo una colaboración con daf boss que bueno bueno estamos en un mismo clan y me va a ayudar a juntar muchos esqueletos e intentar hacer la mayor cantidad de posible pues con muchos esqueletos y yo por ejemplo lo voy a intentar parar para que él pues haga todo uno a todos los esqueletos así que bueno vamos allá mientras voy a poner unos de colectores no sé por qué él me tiene que tirar las torres bueno supongo que ya muchos saben la razón pero aquí les voy a decir a las personas que no saben que pues cuando terminan ya al final la partida te aparece tiempo extra entonces cuando te destruyen las dos torres después él pues dura más tiempo al final así que podemos tener que yo me también obviamente tengo que tirar a él su torre a bueno aquí ya voy a pues tirarles su torre cerraría con nuestro máximo rara el nombre furia papu un zap ahí y ya les voy a este men bueno aquí ya está el doble gigante a ver si se lo puede decir si él me lo puede tener aunque no me lo tiene que detener pero también le voy a poner doble gigante a ver aquí hasta el doble gigante a ver tal vez piense eso me lo va a tener así que bueno aquí está destruida la torre al 100% real no fake 4k hd mega full sus talentos bueno ya tenemos las dos así que ahora vamos a tener que poner el elixir hacia el foot así vamos ya congelamos esto aquí ponemos la congelación y ahora estamos esperar rápido muy rápido que cargue el elixir para el espejo para empezar el combo mientras le voy a poner un poco de congelación y un gigante para que se distraigan todos estos todos para que él pueda pues poner todos esos esqueletos le voy a poner esqueletos porque bueno para que más o menos se distraigan un poco no 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 puse furia lo que el hielo vamos a poner aquí el otro gigante se lo van a matar al segundo y ya vamos al ataque como cuantos hubo un video de cuántos hubo no soy científico científico hoy entendieron me dieron dos coronas que rayos bueno pues esto supongo que es todo el vídeo comentarios que quieren el próximo vídeo así como no sé el reto copyright a dav boss por favor el reto challenge para no sé para poner aquí en batalla y sin querer entrar a la batalla ¡Oh, no! ¡Eso fue el paso de las trufas!